Amigos, ¿Qué tal? Muy, muy buenos días y gracias por acompañarnos una vez más en primera plana televisión, como siempre estamos con todo el gusto con usted y que nos acompañe en esta ocasión, en esta en esta bonita mañana, en el día veinticuatro de abril del año dos mil veintiuno, le estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en la ciudad de Mérida, Yucatán, y bueno, pues esperemos que nada falle hoy, nada, porque hasta ahorita no está para allá no nada, eh, y con es que hemos estado con que la Comisión Federal y que que la luz, bueno, primero el internet, primero el internet estuvo fastidiando y este, y ahora pues este, pues parece, bendito Dios, que el internet, pues no está, no está dando lata, pero pues aquí estamos con la información, muy contentos de llevarle a usted, pues los comentarios, la noticia, más que nada, comentarle lo más importante que ha ocurrido en los últimos días aquí en la ciudad de Mérida y en el mundo, y me preguntarán, ¿dónde está don Emilio Moyer el día de hoy? Bueno, don Emilio Moyer, han un poquito malo de la de, ¿cómo se llama? Han un poquito malo de, 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 pues de, se siente un poquito mal, nada, nada grave, les puedo asegurar que nada grave, pero pues, pues no está acompañándonos en este momento, pues obviamente, pues le mandamos un saludo, y le deseamos todo lo mejor una pronta recuperación a mi señor padre, para que nos acompañe, pues ya a partir del martes, otra vez aquí en primera plana televisión, eh, si, si me pueden comentar, por favor, cómo se está escuchando, porque hace un ratito estaba haciendo unas pruebas, y había un poquito de ruido, así que, por favor, si me pueden decir al aire cómo se está escuchando, se los agradezco infinitamente, pero bueno, pues estamos un sábado, un sábado muy bonito, mucho calor, mucho, mucho calor, ahorita está empezando aquí, pues empezando el día en la ciudad de Mérida, Efraín Ortiz desde la Perla Tapatía, Efraín, un saludo, un fuerte, muchísimas gracias por escribirnos, por vernos, por escucharnos, y sobre todo, bueno, por estar al pendiente, te eres un gran amigo, muy querido, y pues este, te tengo reservado aquí tu, una botella, bueno, te tengo reservada la botella, para que cuando vengas la próxima vez, nos tomemos un traguito del Blue Label, que es muy, muy rico, eh, muchas gracias, mi querido Víctor, así es, mira, y les voy a decir que es un malestar del estómago transitorio, por este clima que está haciendo, este clima endemoniado, que hay mucho calor, lo que comes, se te echa a perder en un momento, en, literal, entre la boca y el estómago, se te descompone la comida, y bueno, pues eso es lo que está afectando a don Emilio, pero nada, nada del otro mundo, bendito Dios, se ve, y soy perfecto, muchas gracias, mi querido Víctor, te mando un fuerte abrazo, mi querido hermano, gracias, gracias por tus comentarios, gracias por tus, por sus buenos deseos para mi padre, como siempre, y pues este, aquí empezamos con la información en este sábado, mucho calor, mucho calor, el frente frío que nos afectó al arranque de esta semana, pues fue efímero, realmente ocasionó algunas lluvias, principalmente se concentraron en el centro, centro sur del estado y el oriente, no tanto aquí en el, lo que es la zona de Mérida y el poniente del estado, prácticamente las lluvias fueron mínimas, aunque sí hubo el domingo pasado, una, el domingo, el domingo pasado, una tromba muy fuerte en Mérida, y bueno, pues hubo mucha gente que se quedó sin energía eléctrica durante varias horas, incluso sectores, varios días, tengo que decirlo, varios días por la pésima atención y pésima calidad en el servicio de la Comisión Federal de Electricidad, Alberto, Alberto Cordero, saludos Emilio, un fuerte abrazo, muchas gracias, mi querido Beto, oye, te lo agradezco, hace rato que no sabía nada de ti, y me da, Alberto, mucho, mucho gusto el que estés conectado con nosotros, y estemos, este, aquí, pues en vivo, en primera plana, televisión. Bueno, pues así que va a continuar el calor este fin de semana, va a estar rico el calorcito, el clima va a estar para meterse a la piscina, para irse a la playa, y bueno, lo más importante, con lo que hay que empezar, y eso tiene que ver con la vida, con la vida diaria, Yucatán entra en semáforo amarillo, bueno, por fin, luego de meses y meses, ¿qué les puedo decir? De que Yucatán estuvo en semáforo naranja, pues entramos por fin a semáforo amarillo, y la verdad, esto, pues, representa un cambio trascendental, sin embargo, sin embargo, déjame que decirles, a ver, pero en ese momento, tengo que decirles que el que hayamos cambiado a semáforo amarillo, que quiere decir que se, bueno, se libera un poco más la, la, se libera la movilidad urbana, hay, hay un poco menos de restricciones, pero eso no quiere decir, no quiere decir que se va a levantar, ya, ya no está pasando nada, y este, podemos hacer la vida normal, y quitarnos el cubrebocas, y todo, absolutamente lo contrario, lo que tenemos que hacer es reforzar las medidas de prevención, reforzar las medidas de seguridad, porque esta pandemia, desafortunadamente, dista mucho de terminar todavía, y dista tanto de terminar todavía, porque en México llevamos poquísimos vacunados, con referencia a otras partes del mundo, que estamos viendo en México, se han aplicado 16 millones de vacunas, y han llegado 21 millones de vacunas, digo, algo bueno de reconocer, es que han llegado más vacunas constantemente, pero aún así el número es muy bajo, y muy lento, y cuántos de esos mexicanos han recibido dos dosis de inmunización, son muy, muy bajo el número, o sea, estamos hablando de, ¿qué será?, 8 millones, y 8 millones, siendo muy generoso, 8 o 10 millones, creo que estoy hablando de muchísimo, y vamos muy, muy lento, México está yendo de veras contracorriente del mundo, y con medidas tan estúpidas, absurdas, no entiendo cómo el presidente insiste en la cerrazón de no vacunar a los médicos y al personal médico privado, eso es aberrante, la misma OMS, ya dijo, que vacunar a todo el personal médico y paramérico, todo lo que tenga que ver con la salud, que vacunarlo, porque es la primera línea de defensa, y luego se atreven a decir que los médicos privados no son la primera línea de defensa contra el COVID-19, Dios mío, esto es, de veras, es delirante, delirante de veras, y criminal, y bueno, pues el semáforo amarillo va a aplicar, estas medidas van a aplicar a partir del próximo lunes 26, y bueno, el gobernador hizo hincapié en el mensaje que dio el pasado jueves a las 8 de la noche, el gobernador, Mauricio Vila hizo hincapié en que bueno, si estas medidas se tomaron en consenso con las autoridades correspondientes y los expertos aquí en el estado, y en la mano de recomendaciones de la federación, bueno, pues es importante reforzar las medidas de prevención y de seguridad, porque si no, podríamos caer otra vez en semáforo naranja, y lo que sería peor, caer otra vez en rojo, que sería devastador para la economía de nuestro estado. Pero entre las cosas que van a cambiar a partir del próximo, de el próximo lunes 26, es que el famoso toque de queda, la restricción a la movilidad, se elimina de domingo a miércoles, y va a permanecer jueves, viernes, y sábado, en el mismo horario, de once y media de la noche a cinco de la mañana, pero entre semana, digamos, domingo, lunes, martes, y miércoles, la restricción a la movilidad se elimina, ya uno va a poder circular con toda tranquilidad, las 24 horas en la ciudad, sin ninguna restricción de movimiento, y sin miedo a que lo multen, o lo, ¿cómo se llama?, o te hagan algún apercibimiento, ¿no? Entonces, pues esto es positivo, esto se llama, hace algo, algo, pues que, pues bueno, que de cierta forma está mostrando, pues que hemos actuado con cierta responsabilidad, y que la gente, bueno, pues está harta, está harta, porque la verdad hay que decirlo, la gente está, estamos hartos de tanta restricción a la movilidad, de tanto restricción en la, pues en lo que hacemos en la vida diaria, en la vida cotidiana, y lo que quisiéramos ya es volver a lo que era, pues la, la, ¿cómo se dice? Pues la, la normalidad, digo, va a ser muy difícil que regresemos a una normalidad, a como estábamos acostumbrados antes, pero eventualmente, ojalá, vamos a regresar a algo parecido, y pues ojalá, así sea, y muy pronto, pero, mira, fíjate, vamos a ver, mira, a comentarios interesantes que estamos recibiendo, porque Villanueva Gáver, abrazo para tu señor padre, pronta recuperación, muchas gracias, mi querido George, te mando un fuerte abrazo también a ti, buen fin de semana, hombre, muchísimas gracias, Claudio, sabido, saludos, amigo, pronta recuperación para tu papá, gracias, mi querida Claudia, me da mucho gusto, feliz fin de semana, que estés muy bien, y Rafael Luján, fíjate, si es cierto, aquí, tú dices una cosa muy chata, Rafael, la tercera ola de COVID nos va a pegar más fuerte, la gente no entiende, desafortunadamente, estás hablando de una realidad, la gente es muy irresponsable, no todos, pero mucha gente responsable, que le valen y se pasa por el arco del triunfo, las medidas más esenciales de distanciamiento social, de seguridad, le vale, le vale, sombrilla todo, entonces, pues no hace nada, no hace nada, entonces, ¿qué está pasando? Pues que hay gente que sale a la calle sin cubrebocas, hay gente que está andando por la vida así, como bien lo que pasa y todo, hace unas semanas me enteré de un caso muy lamentable, fíjate, una amiga y su familia, ella vive al lado de casa de sus papás, vino a visitarlos una prima que hace tiempo no veían, un familiar, y este familiar estaba contagiado de COVID, estaba contagiado de COVID, ya estaba saliendo bien, si bien ya estaba saliendo de la enfermedad, pero pues todavía estaba en los días en los que se podía contagiar, y no le había dado muy fuerte, bueno, pues esta persona irresponsablemente visitó a estos familiares aquí en la ciudad de Mérida, estos familiares se contagiaron, y al menos cuatro, tres, cuatro, al menos tres personas de esa familia donde viven dos adultos mayores se contagiaron, se contagiaron afortunadamente, y les voy a decir, el otro, el otro, la, 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 la otra situación a favor, bueno, se contagiaron otras personas, nada más que estas, las dos personas adultas mayores que habían sido vacunadas, ya habían recibido la primera dosis de inmunización en la ciudad de Campeche de la vacuna Sinovac, o Sinovac, y pues obviamente, afortunadamente, para que vean que sirven las vacunas, les dio muy leve la enfermedad, muy leve, un pequeño malestar, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, un poco de fluido nasal, un poco de tos, etcétera, etcétera, y afortunadamente, no les dio, no, no les dio fuerte, a la otra persona, pues pues igual, este, muy inmediatamente con el médico, se atendió todo, y bien, afortunadamente, y bien, y bien, pero a lo que voy, hay gente que irresponsablemente, estando enferma, va a la calle, no usa cubrebocas, y le vale, y le vale, y es altamente responsable, en otras latitudes, incluso a personas de ese tipo, les han fincado responsabilidades, porque están atentando contra la salud pública, y están, corren, o sea, están arriesgando la vida de personas, que si bien, pues, pues a mí no me da fuerte y estoy bien, bueno, pues que bueno, pero hay personas a las que sí les puede dar fuerte, que tienen comorbilidades, que tienen, que tienen susceptibilidades a que les dé muy fuerte, alergias, en fin, mil, mil cosas que pueden haber, y hay gente muy irresponsable, que esto le vale sombrilla, le vale, y anda por la vida como si nada, y yo quiero recordarles algo nada más, porque dice, es que es mi derecho, a no, y tu derecho, por supuesto que estás en tu derecho, a no usar el cubrebocas, pero por supuesto, pero por respeto a los demás, por respeto a los demás, por sentido común, y por cumplimiento a norma de salud pública, que no está inventada, sino lo dicen los expertos, no solamente de México, del mundo, de la OMS, oye, ponte el cubrebocas cuando menos, por favor, las tres medidas básicas que mejor han funcionado en el mundo es el uso del cubrebocas, limpieza constante de las manos y la distancia social, eso es lo que mejor ha funcionado, y los países que han tenido éxito controlando esa enfermedad, bueno, aparte de la vacunación masiva, han aplicado exitosamente esas tres medidas, y recordarles que el derecho de uno termina donde él comienza el del otro, el de los demás, así que es importante respetar y respetar, bueno, pues esta movilidad se va a ampliar en Yucatán afortunadamente, y esto, bueno, pues está, este, pues, algunos comerciantes, restauranteros, pues, les ha parecido adecuado, a otros no, pero como siempre no hay una, como siempre, ni debemos espantarnos, no hay una opinión homogénea, cada quien puede opinar y es libre de pensar lo que quiera, y a partir del 15 de mayo, el sábado 15 de mayo, bueno, pues ya los banquetes y las fiestas ya se vuelven a reactivar en espacios cerrados, máximo 100 personas, en espacios abiertos, máximo 200 personas, o sea, volvemos poco a poco a esta normalidad, se vuelven a abrir otra vez las áreas de juegos en las plazas comerciales, en los parques, en los cines, en los cines aumentan la capacidad al 75%, restaurantes también, bien, o sea, vamos ya ajustándonos poco a poco, no quiero decir volviendo, ajustándonos a la nueva realidad. Y por Dios te abrazo, muñeco, muchas gracias, mi querido Pipo, te mando un fuerte abrazo, mi hermano, estamos pendientes que nos veamos y que platiquemos esta semana, tú, medio loca, pero bueno, pues afortunadamente ya estamos así. Pues el estado de Yucatán en semáforo amarillo, enhorabuena, qué bueno. Llega nueva inversión en Yucatán, 50 millones de dólares, casi mil millones de pesos, la inversión de una nueva fábrica de botes recreativos, barcos recreativos en Yucatán, Invincible Boats, es una inversión muy interesante y están llegando varias inversiones de tipo náutico últimamente aquí a la entidad, bueno, el anuncio del astillero de Fincantieri, que se instalaría en los próximos meses, pesaría la instalación en los próximos meses en el estado, el astillero más grande de México y de Latinoamérica. Bueno, pues esta fábrica de barcos recreativos hace barcos de tipo de alta gama, de alto nivel, desde los 35 hasta los 46 pies, no son barcos achicos, son barcos de un buen tamaño, hace botes y catamaranes también, que los catamaranes son preciosos, bueno, pues llega esta empresa, es una empresa de origen estadounidense, fincada en la Florida, y se llama Invincible Boats, y bueno, pues llega a Yucatán esta nueva inversión, enhorabuena, y una pues esta felicitación al titular de la Secretaría de Fomento Económico, Ernesto Herrera, de veras, Ernesto ha trabajado duro, durísimo, durante muchos años, él es una, él es un gran funcionario, de veras, me da mucho gusto decir esto, él es un gran funcionario que, el gobierno entrante de Mauricio Vila tomó un magnífico funcionario del gobierno anterior de Rolando Zapata, y lo incorporó, y el hombre sigue dando resultados, fíjese, es lo importante, cuando hay una, cuando hay un proyecto transseccional a largo plazo, lo que vemos son estos resultados, eso es todo, eso es todo, cuando se trunca, pero vean, ahí están, ahí están los éxitos, así como se le ha criticado al gobierno del estado, que truncó el proyecto turístico que venía ya en marcha, se le felicita por esto, la verdad, así es esto, así es esto, pero bueno, continuamos, enhorabuena, gratísima inversión, Invincible Boats llega a Yucatán, más inversiones para el puerto progreso, que además dicen, la infraestructura existente en el estado, y sobre todo el puerto progreso es magnífica, pero además el estado de Yucatán está calificado a nivel internacional como uno de los mejores lugares de América para invertir en cuanto a seguridad pública, y sobre todo lo más importante, seguridad jurídica, fíjese, es importantísimo, seguridad jurídica, que es algo tan difícil de ganar, tan difícil de establecer, tan fácil de perder, como lo está perdiendo, como lo ha perdido México en estos dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y pues si las campañas están a tope ahorita en todo Yucatán, y en todo el país, y por eso, bueno, pues por eso está el ambiente político tan álgido, está el ambiente político duro, durísimo por todos lados, se están dando, pero hasta debajo, debajo de la mesa, lo que está pasando en el país, es que, bueno, es evidente que vemos, miren, a mí las encuestas me podrían decir muchas cosas, para empezar la encuesta es una fotografía del momento exacto que se levanta, nada más, número dos, es un punto de referencia, no es un punto final, pero muchos desafortunadamente ven la encuesta como un punto final, es un punto de partida, un punto de referencia, sobre el cual hay que hacer algo, trabajar, ajustar, muchas cosas. Una encuesta me puede decir, ah, que Morena va a arrasar en todas las elecciones, o que el PAN le va a ir muy mal, o que el PRI se está levantando de las muertes, puede decir muchas cosas, sí, es un dato informativo interesante, sí, es un dato bueno, por supuesto también, hay que tomar en cuenta, pero como eso nada más, como un dato del cual hay que ver nada más como lo que es, como un dato, no, 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 no existe todavía una bola de cristal que te permita ver el futuro. Si, si viene una encuesta, y ojo, ahí lo digo claro, si viene una encuesta bien hecha, siguiendo sus reglas, digamos, los estudios, se llaman estudios demoscópicos, siguiendo sus reglas, cumpliendo con la matemática, con las fórmulas, con la, con la metodología establecida, puede darte una idea muy precisa de lo que está ocurriendo en ese momento, es instantánea, es importante decir que es, es instantánea, y si juntamos varias encuestas, de varias casas, o de una misma casa encuestadora, bueno, podríamos hacer un pronóstico, se puede prever que puede pasar, pero nada más eso, no es una bola de cristal, nadie inventaba una bola de cristal para decir, ah, mira, eso es lo que va a pasar, pero bueno, a lo que voy es que, si bien hace unos meses las encuestas mostraban que Morena iba a arrasar, iba a ser, bueno, una aplanadora, lo que en este momento está pasando es que el partido Morena, no tiene las, todas las de ganar, se ha levantado don Emilio Moyer, del inodoro, vamos a ver, vamos a colocar, vamos a ¿Eso? Muchísimas gracias por compartir el video, te lo agradezco muchísimo, Pedro Espadas, cuídate mucho a tu señor padre, aquí está Pedrito, hizo su retorno triunfal, jajaja, gracias Pedro, por escucharnos y por vernos, y por estar pendiente de nosotros aquí está ahí está ahí está el cuadro aparece y desaparece aparece y desaparece se va a poner tu micrófono cierro de tu botón cierro de tu botón ahorita van a ser ahí está, don Emilio ya preguntaron todos por ti ya preguntaron todos por ti ya preguntaron ya preguntaron Víctor Ponce ya preguntó Pedro Espada ya preguntó Claudia Sabido Jorge Villanueva ¿qué preguntó? ¿cómo está? les dije que estabas un poquito mal el estómago por todo este clima que echa a perder la comida en un instante de la boca al estómago se echa a perder la verdad que sí pero pues aquí está oye, sí, es cierto está mucha parrito te veo que estás sí, mucha parrito pero no importa mucha parrito oye, estamos hablando que las campañas están a tope y que las encuestas están a tope que mostraban hace unos meses que Morena estaba con todas para arrasar y ahorita si bien muestra que todavía está está en una posición bastante cómoda pero ya no está como estaba antes bueno la verdad las cosas que perdón perdón por la tardanza no pasa nada no pasa nada no pasa nada este aquí estoy la verdad de las cosas es que las campañas le están sirviendo al señor López Obrador para nada porque él está haciendo su férrea y su perra y su su férrea y su perra voluntad y hay un caso hay un caso muy especial que es el del ministro que en el momento que lo vayamos a tocar lo tocaremos que lo podemos tocar porque ya está el ministro de la Suprema Corte de Justicia está encerrado fíjate yo yo lo siento de la siguiente manera está encerrado en un huevo y no sabe cómo salir pero le está quedando chico el huevo ya le quedó chico le está quedando chico el huevo la capacidad del el área en la que está se le está reduciendo se le está reduciendo su margen de maniobra y te voy a decir una cosa si él tenía un control de el tribunal si él era el líder del tribunal si él era una persona decente y honesta ya dejó de ser todo eso perdió si porque perdió perdió todo de un plumazo porque además y la única forma la única forma de recuperarlo sería dejar plantado al presidente así es sería decirle al presidente bueno señor qué opinan mis compañeros de mesa dicen que yo me vaya y me tengo que ir y te voy a decir una cosa eso sería mortal mortal para López Obrador ayer el presidente sería la puntilla sería la puntilla de la muerte de este señor te voy a decir una cosa ayer el ministro presidente luego de que acabó la votación emitió un comunicado donde la verdad fue muy tibio muy muy tibio porque dice que él va a estar en el en la presidencia de la suprema corte hasta por el periodo que fue electo pero que no consideraba que la ley fuera inconstitucional entonces en dónde queda aquel constitucionalista que es Fernando Salívar Lelo de la Rea un ministro reconocido en el país como constitucionalista decir que una violación flagrante a la constitución no es la quiere la quiere mostrar como una ampliación no no existe ampliación no existe no existe ampliación en los artículos 97 y 100 de la constitución punto pero te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa tal como se está gobernando el país a donde estamos yendo a la velocidad que nos está llevando pues maestro si quiere quedarse el ministro que se quede pues no va a formar parte de un grupo de pelanaes ahora te voy a decir una cosa ayer se aprobó en cámara de diputados se consumó digamos este atentado a la democracia porque ese es el único nombre que se le puede dar pero viste lo que pasó en silencio pero un costo muy alto altísimo se fracturó la 4T altísimo se fracturó la 4T porque ellos tienen más de tienen legisladores de sobra y la apoyaron y la aprobaron con apenas 262 o sea con 12 votos de más apenas de lo que es la mayoría simple hubo voces importantes que levantaron a voz al final Pablo Gómez que papelón votó a favor al final se agachó Pablo Gómez un luchador de la izquierda tan importante como Pablo Gómez pero porfiro Muñonero de un discurso no 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 ahora que dame Lorena Villavicencio igual dio un Sergio Mayer ex Garibaldi dio una postura Sergio Mayer el ex Garibaldi el ex Garibaldi el ex Garibaldi votó en contra votó en contra votó en contra porque dijo que raro porque ha sido sumiso toda su vida es que López Obrador está tensando la liga ya mucho está tensando la liga mucho pero Muñonero está tensando mucho la liga Emilio y te voy a decir por qué porque se siente solo se siente que lo que ha hecho no ha sido lo suficiente que lo que ha repartido tampoco ha sido lo suficiente y te voy a decir una cosa cuando se reparte dinero jamás se es suficiente lo que se reparte te voy a decir porque se siente que va a dar más claro cuando compras una lealtad por dinero estás mal yo tengo se siente que da más yo tengo aquí a un muchacho en mi casa que es un excelente trabajador desde 16 años o 17 años que trabaja con nosotros y es un excelente persona y es un excelente trabajador ahorita lo tienen embrutecido los equipos de López Obrador en su pueblo no los dejan trabajar no los dejan venir a Mérida como él venía viene a Mérida trabaja y vuelve al pueblo y está pendiente de ellos y claro le dije oye fulano cuánto te dieron porque tú eres el líder porque él es el líder no 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 me han dado nada es tartamuro quiero decirles no han dado nada o sea que de gratis lo estás haciendo le dije y de gratis lo estás haciendo cuidado que eres pen no 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 ya 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 me llevan una parte pero ya la repartí ya como repartiste las lealtades la compra lealtades a como repartiste así es repartió a tres mil pesos y cuánto te quedó a ti seis mil pesos ni me lo digas con eso seis mil pesos Emilio venderse a un mentecato vender a tu dignidad tu dignidad pero es que esto la gente no lo entiende o sea no lo percibe es criminal porque están lucrando con la están lucrando con la la pobreza y la necesidad así es la necesidad y la pobreza y este mentecato no no para hasta no lograr su objetivo te voy a decir una cosa se siente perdido y está tratando no la tiene de componer lo perdido va a estar muy difícil que lo recupere por eso mira por eso está pisando el acelerador metiendo todas las claro porque si se acaba porque sabe que existen posibilidades de que cuando se cuando voten otra vez la cámara no va a ser de él no va a ser de él no va a ser de él y si se han encendido los focos rojos en Morena y en Palacio Nacional porque no solamente en las diputaciones federales ya no tendrían para ganar la mayoría calificada es muy probable que mantengan la mayoría simple es decir 250 más uno e incluso en el peor de los casos sean la serían 251 porque son 500 ahorita varias encuestas ponen como que serían ya hay otro hay en la restricción de los ocho espérame 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 esa es otra esa es otra eh eh los diputados ahorita hay encuestas que marcarían que tendrían entre 256 y 265 diputados máximo la coalición obviamente es una mayoría simple pero no es una mayoría calificada para hacer cambios a la constitución pueden hacer cambios se pueden pueden inducirlos leyes secundarias pero no pueden hacer cambios a la constitución y esto es lo que tiene muy movido al presidente López Obrador porque se puede frenar muchísimo muchísimo su pues yo creo que ya de entrada aunque ya se apropió de muchas leyes básicas del país ya se apropió de industrias ya se apropió de la comisión federal pero la comisión federal tiene tiene una bola de amparos pero te voy a decir el otro que también chatúrico también tiene una bola de amparos claro y los teléfonos no me cuentes y la ley de de hidrocarburos va a tener amparos también también va a tener también que estaban hasta hace dos meses también que necesidad de hacer el desaguisado con salgado con salgado macedonio los la no vacunación a los médicos privados ese tango de le está costando le va a costar la gente está ahorita pues se están abriendo los ojos la expropiación en Baja California o sea están sacando las garras cuando digamos no tienen que sacarlas entonces la gente está diciendo oh y entonces ya estás viendo que eso está pasando no solamente en la población si la gente tan sencillo como eso si la gente dentro de Morena está diciendo hey qué pedo con esto no me están gustando cómo estará la gente fuera ya sabías tú ya sabías tú que durante la vacunación se acerca cada vez que sale uno se acerca uno en un saquito verde que son la gente de López Obrador los cuervos de la nación le llaman los cuervos los cuervos si los cuervos se acerca y le devuelve su tarjeta si si la credencial si la credencial con la con la súplica no te olvides de votar por nosotros no te olvides de votar por nosotros no te olvides de votar por nosotros imagínate que tengan que repetirlo cuantas veces sea necesario en un día y que cada uno de ellos tenga que ir persona a persona pájame pájame vaya trabajo que sean vaya trabajito que se han conseguido no 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 pues es que está terrible 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 está terrible la situación porque no la tienen todas consigo no las no la tienen no la tienen no la tienen no la tienen ni el pan ni el pri nadie la tiene pero tampoco la tiene morena tampoco la tiene morena y te voy a decir una cosa Emilio hay la sensación yo tengo una percepción yo soy muy perceptible perceptible se dice perceptivo 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 de que en algunas ocasiones algo me llega y me siento mal y me siento incómodo la vibra la mala vibra la mala vibra la mala vibra me afecta mucho y yo estoy sintiendo que va a haber una traición en el en el en el gabinete en el gabinete y te voy a decir quién es quién Santiago Macedoño Salgado Macedoño Salgado Macedoño bueno porque cuando ya se gaste porque se va a gastar el el libro está muy tinto pero es que el elito se está gastando va a llegar un momento que le digan óyeme señor o va usted a jugar o no va a jugar bueno hay una el proyecto que se está manejando en el tribunal electoral es de devolverle al candidato a Raúl Morón le van a devolver al candidato pero el que está manejando es que se va a mantener a Salgado Macedoño no y también se está manejando que se va a mantener se va a respaldar el criterio del INE de no a la sobre representación ese 8% lo que dice es el límite el límite de representación porque el magistrado José Luis Barras que es el presidente del tribunal que es un vasallo y arrastrado de López Obrador dice que es inconstitucional lo que está ese esa esa limitación no pero por supuesto que no y cinco otros magistrados ah porque al igual ya se revelaron los magistrados contra él dicen que es un magistrado a modo los otros cinco magistrados del poder judicial o sea hay una rebelión en el poder judicial si han logrado crear una división pero esa división está actuando en este momento en contra del presidente y le está arrastrando entonces esta es es una situación muy complicada y lo que pasó el jueves en la cumbre del clima donde López Obrador tuvo una patética y triste participación ah donde se paró ya sabes que se paró por ir al baño el presidente si pero en que momento lo hizo cuando empezó Argentina cuando empezó Argentina dijo con permiso voy a cambiar mi calzoncito y vuelvo pero cuando volvió ya la había tocado ya la había tocado López Obrador ya la había tocado es un mensaje es un mensaje eso es una fasura es un desaire por supuesto es un desaire por supuesto cuando México era un país referencia México era un país referencia ahorita no le nos ponen con Argentina con las hermanas repúblicas claro a la cola a la cola es un mensaje muy duro y ese mensaje lo captó perfectamente Marcelo Ebrard lo captó perfectamente Marcelo Ebrard ahora el que México haya aprovisado aguantó vara no le queda más el que tenía que estar era el jefe de Estado no el canciller claro pero como López Obrador no entiende de esto le dijeron su participación son tres minutos si entiende pero sabe que es un muy hígado y que el hígado lo gana su participación son tres minutos utilizó casi el doble para hablar de un tema que la misma Casa Blanca un día antes le había dicho no hablara insistió en hablar de migración le dijeron que no y presumió los combustibles fósiles como si algo o sea estamos hablando es una es una cumbre climática para combatir el cambio climático para bajar la concentración de dióxido de carbono para bajar la temperatura de la tierra y donde todos están hablando de energías limpias están hablando de bajar el dióxido de carbono están hablando de coches eléctricos y el presidente presume que se encontraron nuevos yacimientos que se está haciendo una refinería que se va a dejar reservas probadas para nuevas generaciones y que se van a potenciar las hidroeléctricas está perdido yo quiero ver la cara de Manuel Macron tuvieron un respiro de 6 minutos tuvieron un respiro de 6 minutos está loco este hombre no sé de qué habla pero pero lo que pide pero fíjate esto es totalmente loco pero además él dice que no se mete en los asuntos de otros países pues no esto es completamente injerencista claro dijo cuando cuando contrate usted contrata por 3 años si hombre se portan bien y regresan a México si hombre cuando vuelvan por otros 3 años usted ya debe hacer los ciudadanos porque son gente muy buena si pi como no si hombre y y que más quieres también y que más tu coquita y tu tortita también te la voy a dar así está así está vergonzoso vergonzos en cambio en cambio la participación pero reta reta el López Obrador Emilio está retando a México porque dice por la televisión yo me estoy comportando fuera de los movimientos yo estoy girando alrededor de todo yo veo que se hagan las cosas pero yo no intervengo ah no intervienes madre pues solo falta que tengas que sentarte a firmar en cambio México tuvo una participación brillante en la cumbre climática y no tampoco fue por la participación de 76% de industrias instaladas en México deben de irse antes del mes de diciembre 66% ¿a dónde se van a ir? ¿de México? no, no creo que sea esta noticia pues hay una nota muy tendencia en el milenio en los dos diarios en los dos diarios y la nota y entonces si me para si me para de pelos porque estamos hablando puede ser que no va a llegar más inversión porque difícilmente hay inversión pero empresas que vayan ya fueron muchas en México si se han ido pero no se han ido tantísimas pero no creo pues si porque están esperando un cambio pero aquí no va a haber cambios bueno pues si así es no va a haber cambios va a ser afirmación y afirmación y afirmación y afirmación si la nota es cierta tendremos mira que todos estos meses para hablar de ella que claro pero porque es una cosa muy muy grave aquí hay un dato con el que quiero acabar el programa del día de hoy que es una cosa sumamente grave ¿cuál? la problemática e inseguridad que está causando el rediseño del espacio aéreo mexicano sobre la ciudad de México ya hubieron en los últimos diez días cuatro incidentes de casi colisión en el aire nada más porque los aviones es que han cambiado tienen el TICAS que es una es un dispositivo de seguridad que el como dijo el idiota ese de los aviones no chocan porque se repelen pues si es un dispositivo de seguridad pero como cambiaron porque como quieren meter Santa Lucía a fuerza a fuerza pero también hay una nota que dice que Santa Lucía no va a entrar a operar van a tener que tomarse muy en serio y mucho más en tiempo Santa Lucía porque la frecuencia de vuelos ya no va a permitir la utilización de tres aeropuertos se van a requerir dos Toluca y el Distrito Federal punto pues mira si el aeropuerto está ahorita el aeropuerto de la Ciudad de México está a la tercera parte de su capacidad antes de la pandemia eran 1200 vuelos diarios ahorita son alrededor de 400 una tercera parte y así se están presentando problemas en las aproximaciones ¿pero por qué? porque cambiaron rediseñaron todo el sistema aéreo el sistema de aproximaciones si había dos aviones que estaban bajando juntos Santa Luz y había uno uno de estaban a punto de colisión bueno a punto de colisión obviamente por los iban en ruta de colisión de seguridad los abortaron o sea si ascendió uno y salen así salen hacia la izquierda y hasta la derecha exactamente pero aquí el problema es que por decir esto sancionaron al líder del sindicato de controladores sancionaron a controladores quieren correr esas personas sindicalizadas o sea están silenciando algo que es real y lo que es peor esto sería la puntilla para que López Obrador y ese gobierno saquen a los controladores aéreos civiles y pongan militares ya lo tiene planeado claro como ocurre en países de Sudamérica o sea a dónde nos quiere llevar los civiles siempre son mejores en la en la claro o sea los militares que controlen los aviones militares pero por qué los militares porque es un golpe de estado militar el que está queriendo dar porque tiene que contar con los militares para hacer lo que quiera claro de otra forma es muy grande hasta ahorita el dinero es lo que no le está faltando le está sobrando dinero para repartir hasta ahorita el Banco de México ya le dijo que no hubo excedentes que no qué que no hubo excedentes de su operación el año pasado porque López Obrador estaba esperando millones de pesos de la operación excedentes el Banco de México dijo no hubo excedentes la pandemia los consumió hasta ahorita en estos incidentes se han visto involucrados aeronaves mexicanas nada más no quiero saber qué tengan que ver un avión extranjero de donde sea si estadounidense canadiense europeo los europeos son con esto no te quiero decir le paso y mira qué vergonzosa nota casi colisiona en el espacio aéreo mexicano entre un jet de KLM y un avión de aerolínea nacional no quiero ni pensar y que las aerolíneas digan pues dejo de llegar a Ciudad de México no volvemos a bajar porque no se cumple con los requisitos con los estándares de seguridad mínimos bueno amigos pues ya nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado en primera parte de televisión tantito tantito nada más imagínate a qué grado hemos llegado de pensar en correr a todos los controladores aéreos quitar a los controladores aéreos civiles y poner a los militares entregarle una vez más las fuerzas los controles de seguridad del país a los ejércitos así es al ejército mexicano qué pena qué pena qué pena porque y qué pena que el ejército se sigue prestando a eso y qué pena que el ejército esté prestando a ese juego pero te voy a decir una cosa porque ahorita el ejército se presta por el dinero que le están dando porque ahorita el ejército es una fuerzas armadas mexicanas las fuerzas armadas en México ya es un apéndice la 4T ya no son las fuerzas armadas institucionales son un apéndice de la 4T ya tienen un ejército ya tienen un ejército así es bueno amigos pues ya nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado que tengan un excelente excelente fin de semana en nombre del equipo de producción de mi señor padre don Emilio Moyer Bausá un servidor Emilio Moyer nos vemos la próxima el próximo martes si Dios quiere en punto de las 10 de la mañana en primera plan de televisión que tengan un excelente fin de semana por favor cuídese y estamos en semáforo amarillo no soy responsable siga con las medidas de seguridad siga con las medidas de higiene vamos hasta 15 días y vas a ver cómo se va a armar ojalá y no ojalá y no ojalá y no volvamos a naranja seamos responsables amigos que tengan un excelente fin de semana que lo disfruten mucho váyanse a la piscina sean responsables y nos vemos el próximo martes soy Emilio Moyer en un momento más vamos a subir este programa a la página primeraplanamexico.com para que lo vea cuantas veces quiera muy buenos días nos vemos el martes y nos vemos el martes y nos vemos el martes